Iniciamos entonces este tercer bloque Para hablar de básquet lo tenemos a Matías de Giovanni Primero, ¿qué tal Mati? ¿Cómo va? Buenas tardes Hola Sergio, hola Fer, ¿cómo les va? Bien, todo bien Y rápidamente nos vamos a meter en la actualidad Más que nada del básquetbol platense Porque tenemos en línea a Walter Cordero La flamante incorporación de estudiantes de La Plata Para disputar el torneo federal Este experimentado jugador de 33 años Alero que ha llegado para jugar al pincha ¿Qué tal Walter? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la mesa Bien, todo bien Bueno, contento de haber llegado a estudiantes Para jugar este lindo torneo Sí, la verdad que muy contento No me lo esperaba un llamado de estas características Yo, como vos decías recién, ya tengo 33 años Y la verdad no me esperaba Estaba jugando en Atenas, la local Estoy trabajando, estoy acá con mi familia Y no me lo esperaba, así que me sorprendió Y bueno, me gustó la propuesta de estudiantes Y bueno, como quedé acá en la ciudad Cerca de casa Puse en la balanza muchas cosas Y decidí Decidí ir a jugar el federal con estudiantes Así que la verdad muy contento ¿Qué te sedujo particularmente Para poder jugar este torneo? Y llegar a estudiantes, ¿no? Sí, la verdad que lo primero que me gustó fue lo deportivo La categoría, voy a jugar el torneo federal A mi edad no sé cuántos torneos de esta característica me quedan ya por jugar Así que bueno, deportivamente fue lo principal que puse en la balanza para tomar la decisión Walter, ¿con qué te encontraste en estos días? En estos primeros entrenamientos con el equipo Y bueno, ¿cuánto tuvo que ver Pablo Vendel para tu llegada al club? Sí, me encontré con un grupo de chicos a los cuales yo siempre los tuve que enfrentar Más allá de que tuve alguna posibilidad de estar algunos en la selección de La Plata Pero la verdad un grupo muy bueno Muy unido, donde se conocen desde hace mucho No fue difícil entrar en ese grupo Porque me hicieron sentir muy bien desde el primer día Y la verdad que Pablito, yo lo conocí en el 2005 cuando jugamos juntos en gimnasia en el TNA Y bueno, él dio muy buenas referencias y él tuvo mucho que ver en la llegada mía a estudiantes ¿Y en qué momento de tu carrera te agarra esta nueva convocatoria para jugar un torneo federal? Sí, más de todo como te dije antes Yo ya estaba con la cabeza puesta en Atenas en jugar la local Estoy con mi trabajo, estoy con mi familia O sea, me agarré en una etapa donde ya estaba como dejando de lado las categorías principales del básquet Y bueno, el llamado me movió otra vez el piso Y bueno, ya me habían llamado para ir a jugar a ferro Tuve una posibilidad de jugar a ferro a capital del torneo federal Pero no, les dije que no porque eso incluía viajar todos los días Y perderme cosas que ya me he perdido bastante de mi familia Cuando estaba de viaje con el básquet Y bueno, decidí decirle que no Y bueno, salió esta propuesta de estudiantes Y me costó mucho porque yo en Atenas estaba súper bien Me estaban cumpliendo en todo Estaba bien con el grupo también ahí en Atenas Pero bueno, puse en la balanza un montón de cosas Lo deportivo, como te dije antes Y tomé la decisión de ir a jugar el torneo federal Walter, tuviste un pasado en el otro equipo importante de la Ciudad de La Plata Como es Gimnasia ¿En cuánto lo pusiste en la balanza esto? ¿O en cuánto te costó haber tenido ese paso para decidirte ahora formar parte de estudiantes? Sí, cuesta mucho porque yo en el 2005 que vengo jugando en los recesos Cada vez que puedo me metí a jugar con ellos Siempre era bienvenido Tengo todos mis amigos que están jugando ahí en gimnasia Así que como te dije antes costó mucho también por la gente de Atenas Que cuando yo estaba en duda de seguir jugando me fue a buscar Y bueno, pero la balanza se inclinó por lo deportivo Por la categoría que voy a jugar Y bueno, nada La verdad costó mucho Pero lo importante fue que mi familia me apoyó incondicionalmente Lo hablé mucho con ellos Y bueno, nada, tomamos la determinación de jugar el federal ahí en el estudiante ¿Costó mucho en la familia? Digo porque tengo entendido de que en la familia también son de gimnasia, ¿no? Sí, sí, son todos hinchas de gimnasia Y sí, ellos, o sea Más allá de ser de gimnasia Yo vaya a jugar estudiante Lo han tomado bien Mi señora lo ha tomado bien Más allá de que ella sea de gimnasia Pero bueno, nada, contento porque Por esta convocatoria Ella también se puso feliz por mí Por verme jugar en una categoría Una de las categorías principales de la Argentina Así que se puso contento Walter, con tu vasta trayectoria Seguramente nos podrás contar con qué torneo federal se va a encontrar estudiantes Y cómo ves al equipo para afrontar tal competencia Sí, nos vamos a encontrar con una zona muy dura Por lo que estuve chusmeando un poco Se han reforzado Hay dos o tres equipos que se han reforzado muy bien En el caso del estudiante de Blavarría En el caso de Ferro Y bueno, Belgrano de San Nicolás también está teniendo La incorporación de Roberto Gavini Que le suma mucha experiencia Mucho juego Nosotros vamos a tratar de no perder nunca de local De mantener una localidad muy fuerte Y tratar de los papeles Los partidos que se tengan que ganar afuera En la ruta Ganarlos No podemos desperdiciar ningún partido Que los papeles los tenemos que ganar Porque después nos va a costar mucho Así que bueno Nos vamos a encontrar con una zona bastante dura Walter, has tenido un largo recorrido Dentro del básquetbol argentino Vos con tu experiencia Para aquel que por ahí nos está escuchando Y no sabe muy bien ¿Cómo se juega este tipo de torneos? Te digo más que nada No en el sentido de cómo está organizado y demás Sino que hay que tener en cuenta Cuál es el ambiente y demás Sí, te vas a encontrar con Con cantas muy chiquitas Donde las localías van a ser muy fuertes Nosotros tenemos que ir a jugar Muy fuerte, muy duro Es una categoría muy dura Se permite más el roce en esta categoría Que en el TNA, por ejemplo Y que en la Liga A Así que los árbitros permiten un poco más de roce Así que vamos a tener que estar preparados Para ir a jugar duro de local Y duro de visitante Como para estar a la altura de las circunstancias Y de lo que proponga el juego ¿Y qué le puede aportar Walter Cordero a estudiantes? Bueno, mi principal fuerte es el tiro exterior Pero bueno, también hablando un poco con los entrenadores Ellos quieren que yo sea un poco una rueda de auxilio También en la parte del 4, del interno Así que bueno, nada Estar preparado para lo que necesite el equipo Para lo que necesite el cuerpo técnico Pero mi principal arma es el tiro exterior Walter, un compañero nuestro aquí de Deporvé El señor Leonel Giralda Le manda un gran saludo Dice que Estudiantes tiene un gran jugador Con mano encendida siempre Y le manda un gran saludo al shooter Al shooter Bueno, un beso grande ahí a Leo Que nos ha apoyado en momentos difíciles Cuando íbamos a jugar los regionales con gimnasia Él se bancaba todo Así que nada, un grande también Bueno Walter, gracias por estos minutos con Deporvé Y que sea lo mejor esta nueva experiencia tuya Ya lo que fue tu gran carrera muy extensa En Estudiantes de la Plata Te mandamos un abrazo grande Dale, muchas gracias a su disposición Un saludo para todos Gracias, hasta luego Ahí pasaba entonces la palabra de Walter Cordero El hombre que está muy identificado con gimnasia Porque tiene a su familia Y es cuñado, por ejemplo De Marcelo Chubile y Zamón Muy vinculado a gimnasia también Que fue dirigente en algún momento Y ahora vistiendo los colores de estudiantes Este jugador que ha pasado Por libertad de Sunchales Belgrano de San Nicolás Ciclista de Junín Gimnasia Independiente de Neuquén Regata de San Nicolás Esportivo de Bragado Sport Club de Cañada de Gómez Huracán de Terelevo Atlético Tala Quilmes de Mar del Plata Y Atenas